Gracias compañeros, auditorio, en efecto, ha llegado el día, el día que estamos esperando en el occidente del país para la gran maratón a beneficio del Hospital de Occidente. La meta este día es recaudar un millón quinientos mil lempiras para resolver de una vez por todas ese caos que nos tenemos con la falta del vital líquido, el agua potable en el Hospital de Occidente. Pero estoy con Iris Távora Cerón, presidenta del Comité de Apoyo del Hospital de Occidente. Mucho gusto, doña Iris, hay toda una labor enorme que arranca a esta hora de la mañana y mediodía. Así es, muchas gracias por permitirnos este espacio. Pues una vez más el Comité de Apoyo que está legalmente constituido y está para ir apaleando diferentes necesidades del hospital en el cual nuestro querido y amado hospital está pasando por una gran crisis que es el desavestimiento de agua potable. Y es como el Comité de Apoyo tomó a bien realizar este gran proyecto, es un megaproyecto que el cual ha sido diseñado y dirigido por catedráticos de la Universidad del Curoc con un costo de uno y medio millón, en el cual ya hicimos la primera etapa que es la construcción de una mega cisterna con una capacidad de 300 mil galones de agua, debido a que nuestro hospital consume diariamente 30 mil galones de agua. Y así como tenemos la primera etapa al 100% construida y vamos a este 14 maratón, a la segunda y tercera etapa que es la canalizar todo el hospital y luego darle tratamiento a ese vital líquido de agua lluviosa. ¿Cuántos botellones hay distribuidos en todo Copán o Santa Rosa? Pues mire, lo que es el casco Santa Rosa de Copán, ahorita tenemos aproximadamente 100 botellones distribuidos, pero ahorita en este momento están diseminados en los 23 municipios del departamento de Copán, haciendo su mini maratón a nivel de municipio a través del programa Vida Mejor y de la guía de familia. ¿Hasta qué hora va a estar la maratón? La idea es que nuestra gente que se ha lanzado a los diferentes barros y colonias, nos llegue lo más tarde posible porque entre más tarde más nos recogen, ¿verdad? Entonces estamos esperándola ahí por las 4 o 5 de la tarde, que ellos retornen nuevamente aquí al Parque Central. Muchas gracias. Iris Taboracerón, presidenta del Comité de Apoyo del Hospital de Occidente. Bueno, y esperemos que la meta se cumpla. A todos los hondureños que nos están viendo aquí en el occidente del país y les lleguen plenamente identificados que son parte de este Comité de Apoyo del Hospital, hay que colaborar. El Hospital de Occidente es de todos, hay que reunir un millón y medio para resolver ese problema de crisis de agua del hospital. Compañeros, con este informe las imágenes son de Erika Alexander Cruz, yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Oble Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias. Muchas gracias.